A una compañera de muchos años a través de la radio, ella es una periodista de salud internacional, Chia Bertoni, y siempre muy colaboradora con todo lo que significa el tema de la ayuda a todos los venezolanos, sobre todo en Inbedín, siempre acompaña a todos esos niños a superar diferencias. Tenemos a Ingrid Miñeco, si se pronuncia así, D.O. de la productora M. Pro Show, y Edgar Díaz, asesor y especialista en tecnología. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablarles, y ha tenido muchísima promoción, los felicito, porque del 1 al 3 de junio vamos a tener en el Hotel Renaissance de Caracas Expo Salud Plus, y van a mostrar cómo convertir en oportunidades de los retos del sector salud. Bienvenidas, vamos a empezar por ti, Chia, ¿cómo estás? Encantado de verte. Qué bueno saludarte, qué rico estar aquí en tus micrófonos, además que sabes que tanto compartimos ese propósito de vida, ¿no? De ayudar, de contribuir en tantas de las fundaciones. Y una de esas que nos reencuentra es justamente Inbedín, así que qué bello verte. Igualmente. Después de tantos meses que uno va y viene y no se reencuentra, pero... Y siempre nos reencontramos, tenemos siempre como una especie de causalidad, nos hemos encontrado en aviones, en aeropuertos, aquí, bueno, Inbedín, que siempre es como... Y además nos encontramos en algo, que es hacer país a través de estos micrófonos. Muy bien. Tú lo haces siempre con el negocio, con la economía, y hasta con la salud, porque tú te has vuelto también un poco periodista de salud, y te gusta justamente llevar todos esos temas, así que hay mucho encuentro porque hay ganas de hacerlo bien. Bueno, gracias por eso, lo que se le da no se durta, mi papá, que siempre estuvo al frente. Y en verdad que mucha gente, muchos médicos de repente se quedan locos por los temas que uno maneja, pero bueno, lo que tú manejas en tu casa, lo que significa todos los temas... Lo que tenías a diario. Es así. Mira, y Expo Salud Plus justamente es eso, es el encuentro del mundo de la salud, pero no solamente del área médica, porque hablar de salud no solamente es hablar de enfermedad o la ausencia de ello, es hablar de la salud económica, es hablar de la salud legal, es hablar de la salud financiera de nuestro país, y aquí se va a encontrar justamente en este gran encuentro donde va a haber proveedores, donde va a haber servicios, donde va a haber todo aquel que quiere fortalecer el sistema de salud del país, desde la parte pública, desde la parte privada y desde la parte internacional, y por favor que sea nuestro propio Edgar que pueda comentar un poco más a fondo lo que tenemos, porque además sé que los minutos apremian. Muy bien, dale, Chía, ustedes expertos en esto. Gracias, Chía. Sí, efectivamente, Pedro, gracias por esta invitación, y un poquito de lo que te comenta Chía, es que le estamos dando un toque diferente a este tipo de eventos, no solo es una Expo de Salud donde empresas o instituciones ofrecen sus productos y sus servicios, sino en esta oportunidad decidimos diseñar una especie de conferencias y de ruedas de negocio para darle la oportunidad a no solo empresas privadas, sino también a empresas que tengan que ver con el Estado y con el sector internacional. Venezuela es un país de foco para muchos países que están queriendo invertir, que tienen altas tecnologías no solo en medicamentos, sino también en equipos médicos. Estos países están invitados a estas ruedas de negocio, a estas conferencias, algunos de ellos son panelistas, algunos de ellos, digamos, inclusive, están entre los que están, y un poco es darle un toque un poco más de negocio, un toque internacional y un toque más de inclusión. Bueno, sí, uno de los temas más importantes es el área ahora de la inteligencia artificial, del chat GPT, están súper de moda, pero hoy, por ejemplo, leí de una persona que no podía caminar y gracias a la inteligencia artificial programaron un chip y pudieron hacer que esta persona caminara. Imagínate el futuro, la parte positiva de lo que nos puede traer en salud. Este tipo de temas se van a tocar ahí en la exposición Expo Salud. Sí, Pedro, de hecho, van a haber ocho conferencias. Las conferencias van a ser un poquito diferentes, no van a ser conferencias magistrales como las conocemos, van a ser más foros de discusión, más conversatorios. Nosotros tenemos invitados de los tres segmentos, de los tres sectores, de la parte pública, de la parte privada, de la parte internacional, y ciertamente la respuesta es sí, tenemos tres temas, uno específico de cómo la inteligencia artificial apoya a todo lo que es el tema de prevención de salud, tenemos el tema de lo que es la digitalización del sistema de salud en general, y tenemos lo que es la aceptación de la telemedicina, no solo para los pacientes, sino también para la parte médica. Y Ingrid, ¿qué haces tú? ¿Dio? ¿Qué es un Dio? ¿Un director? ¿Qué es un CEO? ¿Por qué CEO? Yo decía, bueno, déjame hacer una directora. Bueno, encantada, gracias por la invitación a este programa. No, gracias a ustedes que están aquí. Sí, mira, nosotros tenemos 11 años como productores de M Pro Show, desarrollándonos en el centro del país. Este es nuestro primer evento en Caracas, pero nuestra cuarta... ¿En qué parte del país, perdón? Maracay, Valencia y Barquisimeto. 11 años haciendo... Magallanera, entonces. No, no, tigrera, con mi camiseta de los tigres. Pero sí, haciendo grandes eventos, grandes conciertos nacionales e internacionales, pero también tenemos tres años desarrollando la Expo Salud. Vamos a la cuarta edición y decidimos hacer un rebranding de marca y de modelo de negocio. Aquí es donde entra Edgar con toda esta alianza con BizBen, donde efectivamente está la rueda de negocio. Bueno, nosotros queremos hacer este encuentro institucional, sector público-privado internacional, donde participan más de 120 empresas en este evento. Y definitivamente es una cantidad de productos y servicios espectaculares y especialísimos que el público en general desconoce. Entonces, la invitación es a que efectivamente participen, a que asistan. Es una entrada libre, es un momento maravilloso. Son tres días de evento en el Hotel Renaissance y creo que definitivamente debes ir, no solamente al sector médico, sino también al público en general, para que encuentres soluciones a muchas alternativas que ofrecen en cuanto a la salud. Igual, ¿qué página se puede inscribir? Es el primero del 3 de junio, repito, en el Hotel Renaissance. Exposalud.com para que puedan estar. Exposalud.com. Exposalud Plus. Y tienen que inscribirse de alguna manera. Bueno, para la rueda de negocio y la parte de conferencia es muy importante que estén inscritos. Es una de las cosas que tenemos en la dinámica. Y además de eso, también inscribirse porque, como tenemos una dinámica digital que va mucho más allá de lo presencial, de aquel que pueda asistir, pero hay muchos en el interior que no van a poder acompañarnos. Y hay muchos fuera del país que también están interesados. Porque ahí donde hay un venezolano, y tú lo sabes y yo lo digo siempre, ahí está nuestra nación y ahí hay un interés tremendo en poder aportar a esta rueda de negocios que se abre. Y algo increíble que está ocurriendo, quería agregarle lo que dice Ingrid, es que no solamente son los productos de siempre y lo que estaban antes, sino que en esta época de pandemia, aunque muchos quieran creer que no, que más bien nos paralizamos, hay una cantidad de emprendedores y empresarios, pequeños, medianos, grandes, que se han montado sobre la crisis y que traen soluciones en el área médica increíbles. Creo que querías agregar algo de... Ya va, una pregunta que te tengo antes. Tú sales como con un castillo detrás, yo no sé si en Alemania, no, en la cuña. Ah, en la cuña. ¿Dónde estabas en ese momento? Exactamente, en el Palacio, en el Palacio del Rey, en los Jardines de Palacio en Madrid, al ladito. Es que lo dices con mucha propiedad, bueno, periodista de salud internacional, efectivamente, o sea, que castillo tan bello. Mira esto, me ha dado esa virtud y esa oportunidad tan grande que tanto lo soñaba, pues ahora lo tenemos. Pero qué bonito, pues si es conectada con Venezuela, tú nunca has dejado el país, yo te encuentro todo el tiempo aquí, no es como esos venezolanos que se van y ya... Claro, no hay manera, el compromiso es aún más grande y estando afuera tienes una visión mucho más amplia y además agarras a esos venezolanos que lo están haciendo también afuera para fortalecer al país. Se me acabó el tiempo, de verdad que agradezco muchísimo allí a Bertón, Ingrid Viñeco y a Edgar Díaz. Vamos a tener oportunidad de volver a hablar sobre todo. Te esperamos. Bueno, trataré de ir. Jueves, viernes y sábado. Uno de esos tres días te tengo que tener ahí. Muy bien, muy bien. Por favor, dame el honor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que están aquí presencialmente en el programa. A ti, gracias. Se te quiere, Sia. Yo más. Bueno, gracias a todos. Bueno, llegamos al final del programa de hoy y le damos las gracias a nuestros anunciantes. Nos quedan tres anunciantes. Mira, gracias a mí. Y...